Si el médico entupo es un programa que no va a parar, va a ir exclusivamente a pacientes postrados en cama. Así que no puedan salir solos, como hemos sumado, vamos a ir trabajando fuertemente con ellos. Tenemos más o menos alrededor de 150 pacientes, que son los que vemos generalmente. Unos son de una vez un cambio de sonda, un inyección, una curación, pero son los que tenemos ahí. Seguimos trabajando con las medidas. Claro que no vamos a poder ver cada paciente, pero estamos en la línea de emergencia para estar llamando, disipando dudas, cuídannos en casa, comiendo bastante bien y protegiéndolos.